El Partido de Liberación Nacional tiene un compromiso moral con esas tres provincias, Guanacaste, Limón y Punta Arenas, a las que tenemos que ponerle especial atención a todos los programas y a todos los proyectos que vamos a desarrollar en la próxima administración. Algunos me habrán escuchado decir que yo quiero en el próximo gobierno desarrollar cuatro grandes polos de desarrollo productivo, uno en la zona sur, uno en Limón, uno en la zona norte y uno en Guanacaste para que haya más oportunidades de empleo para los guanacastecos, para los jóvenes, para las mujeres jefes de hogar que son las más desamparadas en este país. Que podamos traer una zona franca para Guanacaste y aquí tenemos un aeropuerto internacional. Hay que construir la terminal de carga. Se está terminando la supercarretera Cañas Liberia. Está financiada la supercarretera Cañas Barranca. Están viniendo muchas universidades. Hay que traer más universidades, más INAS, más colegios técnicos profesionales para que podamos sustentar una gran zona franca aquí en Guanacaste. Laolí. Faga. No son nada buenos. ¡Vamos con Joni! ¡Con Joni! ¡Con Joni Araya, Presidente! ¡Vamos con Joni! ¡Con Joni! ¡Con Joni Araya, Presidente!